Hacia Roma caminando para grito Hacia Roma caminando para grito Aquel lo que hace el papá mamita Porque es un primo, niña bonita Porque es un primo, niña Al llegar al palacio suben arriba Al llegar al palacio suben arriba Y en las alas del papá mamita Los desanima, niña bonita Los desanima, niña Le ha preguntado el papá al hada que tiene Le ha preguntado el papá al hada que tiene Ella dice que quince mamita Y el diecisiete, niña bonita Y el diecisiete, niña Le ha preguntado el papá que se han pegado Le ha preguntado el papá que se han pegado Él le dice que un beso mamita Que le había dado, niña bonita Que le había dado, niña Y la peregrinita que es vergonzosa Y la peregrinita que es vergonzosa Se le ha puesto la cara a mamita Como una rosa niña bonita Como una rosa niña Las campanas de Roma ya repicaron Las campanas de Roma ya repicaron Porque los peregrinos, mamita Ya se han casado, niña bonita Ya se han casado, niña